El terremoto de magnitud 7,3 acudió esta tarde a Venezuela, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor tuvo una profundidad de 123,2 kilómetros y el epicentro se ubicó a 20 kilómetros al nornoreste de Yaguara Paró. El movimiento sintió con mayor fuerza en el norte de Venezuela, en varios puntos de Caracas y los estados Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia, Anzoategui, Sucre y la isla de Margarita. Decenas de personas debieron de abandonar sus casas y oficinas. Muchos permanecían en la calle mientras las autoridades les permitían reingresar. Personas en Colombia y Ecuador también sintieron la sacudida. Poco después del terremoto, Aeronáutica Civil Colombiana informó a través de Deuter que el aeropuerto de Bogotá cerró unos 10 minutos para inspeccionar las pistas. Sin embargo, ahora opera con normalidad. El movimiento ocurrió mientras en el Palacio de Gobierno Venezolano se realizaba una concentración en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Fue sentido en varios estados del país, a esta hora no se presenta ninguna víctima. Estamos haciendo la evaluación de daños, anunció el ministro del Interior, General Néstor Reverol. Un capitán bomberos de la capital, John Boquette, dijo que hasta ahora los bomberos no tienen reportes de heridos. Boquette indicó que en los informes que se tienen hasta el momento no hay daños en las estructuras en Caracas. No obstante, se informó que solo hay un edificio en el este de la ciudad que sufrió un desprendimiento en parte de su fachada sin que se reporten lesionados en el lugar.